Martes, 0.20 horas, los 80, tiempo de revancha. Ahora, nuevo día y horario, llega el ciclo que recupera un cine que despertó de la larga noche del horror para acompañar el retorno a la democracia. No tengo nada. Nunca, nunca tuve nada. Un hombre retraído y atormentado espía a una joven pareja a través de la ventana de su departamento. Su pequeño mundo plagado de fantasmas se ve amenazado por una realidad que solo puede terminar cuando ya no estén sus enemigos. Ulises Dumont y Nelly Prono en Los Enemigos, de Eduardo Calcani, Los 80, tiempo de revancha. El martes a las 0.20 por Inca TV. Historias para mantener viva la memoria.